¡Buenas hijas! ¡Buenas hijas! Por unos de los traidores Tuve un papá sonrador También mi linda borrada Que bailará por su abrazón Conjarás mi efectivo Y a Celeste daré su pago Ya no nos perdonaré Niña, no sale mi car Que son una de las puntas Ya no hay risa, ya no hay risa Ya no hay risa, ya no hay risa ¡Buenas hijas! ¡Buenas hijas!